El programa Mujeres Pensando en Grande se constituye en un proyecto importante para lograr la igualdad de género y empoderar a mujeres y niñas. Su objetivo final es fomentar el reconocimiento del valor que las mujeres empresarias aportan a la sociedad, lograr mejoras en las condiciones que fomentan y apoyan sus aspiraciones. Una mujer es emprendedora cuando incrementa las posibilidades de éxito, sus metas empresariales, desarrolla competencias emprendedoras, habilidades comunicativas que también le permitirán acceso a mercados y fuentes de financiación con el fin de reducir las desigualdades y ser artífice de su presente y futuro. La mujer emprendedora debe trabajar en seis dimensiones, cuidarse, educarse, poseer autonomía económica, ser propietaria, visionaria al cuidar su futuro, ponerse metas, proyectar su vida y ser solidaria. Pensar en grande significa convencerse a sí mismo que sí puedo lograrlo. Emprender es posible y con el programa Mujeres Emprendedoras, las mujeres de Antioquia podrán incrementar las posibilidades de éxito de sus metas empresariales, desarrollarán competencias emprendedoras y habilidades comunicativas. Además, tendrán amplias posibilidades de acceso a mercados y fuentes de financiación, todo ello a través de la asesoría gerencial y especializada. La Secretaría de las Mujeres de Antioquia trabajará por lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y niñas, haciendo referencia a los objetivos de desarrollo sostenible. En una Antioquia que piense en grande se desarrollarán programas, planes y proyectos que contribuirán a cerrar las brechas en educación, autonomía económica, discriminación y violencia contra las mujeres, salud y participación política de las mujeres. Eso es Mujeres Pensando en Grande, un plan con miras a la reducción de la desigualdad, la construcción de paz, el territorio y el empoderamiento de las mujeres, para que sea cada una de ellas la artífice de su presente y futuro con total autonomía.